Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Dato importante, hablemos con cifras para entender qué está pasando. Este candidato Castillo ganó 16 de las 26 circunscripciones electorales. Mientras que su partido Perú Libre ha obtenido entre 28 y 30 parlamentarios en el próximo Congreso. La fuerza más votada, no olvidemos que no solamente está, se trata de la lucha por la presidencia, sino que en el Parlamento, entre 28 y 30 parlamentarios ya son de Castillo. Es decir, que ya es la fuerza más votada en el Parlamento. Muy bueno lo que dice por aquí, Ecuador se puso el lazo al cuello. Ecuador se puso el lazo al cuello. Por cierto, entre las primeras medidas del lazo, este neoliberal ecuatoriano, está a invitar a este ladrón de Guaidó. Y digo ladrón porque ellos mismos, a confesión de parte, relevo de pruebas. Hoy se están repartiendo los 53 millones. La primera acción que hizo lazo fue invitar a Guaidó. ¿Qué me les parece para su aceptación de la banda presidencial? Soy Carlos Arellán. Un gran abrazo para ti, querido hermano. Pendiente de leer tus escritos. ¿Por quién votará Vargas Llosa en Perú? Se pregunta. Carlos Arellán. ¿Lo hará por Keiko? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Ahora vamos a ver nosotras a una importante élite de Perú que tiene sumido a ese país que cambia de presidente como de ropa interior. ¿Qué van a hacer con el fujimorismo? Porque ya en la segunda vuelta Keiko pasó en la raya. Y la radical Keiko Fujimori ahora tiene a Castillo con 18 puntos, ella con 12, pasando en la primera vuelta. Castillo no aparecía en las quinielas electorales y suma apenas 3.000 seguidores en Twitter. Sin embargo, podría convertirse tras la segunda vuelta del 6 de junio en presidente. Nadie ni de cerca como con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Ni de cerca nadie. Y tiene 3.000 seguidores en Twitter. Y quizás se convierte en el próximo presidente de Perú. Dice por aquí Mónica, Castillo no es un araúz, es más cercano a Evo Morales. Daniel Padovani Nieves dice, ¿Sabías Miguel que ya comenzó el Establishment Perú a atacar al maestro Pedro Castillo, ganador de la primera vuelta? Observa los videos del ataque del palangrista Jaime Bailey. Jaime Bailey debe estar desatado. Yo no suelo verlo desde hace... Al inicio del año pasado un poco estaba viendo cómo abordaba este tema de la pandemia. Pero Bailey debe estar alocado, alocado, alocado. Muy, muy, muy interesantes mensajes están escribiendo ustedes, de verdad. Dice Diógenes, página 12, horas antes de la elección, dijo que lideraba las encuestas Miguel Castillo. Página 12. Bueno, fue una gran excepción, querido Diógenes. Va a ser muy interesante. Dice Diógenes, Araúz se vio pequeño burgués, más cercano a una clase media que a los desposeídos. Error comunicacional. Dice por aquí, Jaime Bailey es un bolsa vendido a los gringos. Reyes Palacio dice, en Ecuador fallamos como izquierda latina, pero debemos dar todo y ayudar a la difusión de ideas soberanas para ganar Perú. Saludos desde México, que nosotros andamos peleando contra el INE. Desde todas partes de Latinoamérica están llegando mensajes. Muy interesante. Muy interesante. Pedro dice, el candidato peruano Castillo es un candidato frontal, sin medias tintas. Muy interesante. Muy interesante. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.